Hola, 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 vamos a continuar con cosas de Persona 5 y todo eso, pero... Supuestamente tenemos que ir al palacio, pero también por otro lado el gato ha conseguido su nueva digievolución de la persona y esas cosas, o sea que... No sé si me va a dejar tiempo libre o no. No me puedo creer que haya controlado a Memento, este tío no es como los demás. Nos va a costar acabar con Maruki, sabes que matamos a Dios recientemente, ¿no? Nadie se acuerda de eso. Y tenemos 23 días para hacerlo, o sea que tiempo de sobra y el gato no me deja hacer absolutamente nada, así que a dormir. Y seguramente quite el chat de nuevo pronto porque va a haber muchísima escena seguramente. A sobarla, no va a ser fácil, deberías descansar, salvo que no me corten el sueño otra vez, claro. Ah, hay clases, es cierto. Ah, y hemos metido... Hemos metido a Kechi en el grupo antes que a... Sayuri, Sumire, ¿cómo se llame? La del no lazo, pero sí lazo, pero no. Vamos al palacio hoy, ¿no? Buena idea, sí señor, aunque no conviene apresurarse. ¿Tengo opciones? ¿Puedo no ir? Sí, la verdad es que si queremos obtener resultados hay que salir ahí fuera. Estoy de acuerdo, ¿te parece bien líder? Ah, vamos. Deberíamos andarnos con cuidado. Refrescos, pensar en los refrescos. La pregunta es, si tengo libertad de verdad para hacer lo que yo quiera es... Y esto es muy importante. ¿Están las chicas de los rumores? Tienen que estar las chicas de los rumores, por favor. No nos apresuremos, hay 23 días, no tenemos prisa. ¿Qué opináis de follisques? Sí, joder, esto está hecho. En tal caso quedemos en el escondite después de la clase. He dicho de... de posiblemente no quedar. ¿Hola? ¿Alguien? Entendido, nos vamos al escondite después de clase. ¿Se lo decimos a Yoshizawa? Bueno, igual deberíamos dejarla en paz por ahora, me van a obligar a ir. Y tengo que ir a ver a la loca también, es cierto. Pero las chicas de la publicidad, ¿qué? Dile a todos que quedamos en el escondite. Hay que hablar del tema antes de enfrentarse en el palacio. A lo mejor me hacen hablar, pero no tengo por qué ir. Déjame girar la cámara por lo menos a ver si están... ¡Jope! Parece que hemos llegado todos, empecemos. Arriba no estaremos con más espacio. El 3 de febrero es la fecha que acordamos con el Dr. Maruki. Tenemos que encontrar ya el tesoro. No acordamos nada con el Dr. Maruki. Por cierto, estamos en medio de nosotros mismos, pero bueno. Maruki nos dijo venir el 3 y nosotros dijimos... Vale, porque no tenemos poder de decisión como siempre. Tenemos que encontrar ya el tesoro. Después de esa fecha se acabó, lo tenemos claro, ¿no? Para ser más preciso deberíamos tener clara la ruta para el 2 de febrero. ¡Esa es otra forma de verlo! ¡Qué bueno! ¿De verdad te has acordado a Ryuji? No, le digas cosas. No hables con Akechi. En general. Pero sobre todo no le hagas cumplidos. Pues claro, no sería mala idea asegurar el camino más pronto que tarde. No obstante, hemos de ser cautos. No sabemos qué va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos al palacio y le pegamos a Maruki. Y eso es todo. ¡Buen trabajo! Pero antes, ya digo, tenemos 22 días, que cada vez van siendo menos porque me obligáis a hacer cosas y a perder días. A lo mejor podría completar los enlaces sociales que me faltan, ¿no? Sí, Dr. Maruki tiene el poder de un dios. Por motivos. Porque lo deseamos nosotros muy fuerte, salvo que tampoco tan fuerte. Pero... Pero da igual. Es suficiente, supongo. Dudo que la casa vaya como la seda. Será mejor no bajar la guardia. Me obligan a ir. Oye, hemos llamado a la de los pelos. Con lazo, posiblemente o no. Porque yo no la veo ahí. Ah, está aquí. Creo que esto tiene voz. Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué haces aquí? Por cierto, nos olvidamos de llamarte de nuevo. ¿Pasa algo? Espío. Escuchemos. Espano. 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 Espano themidioso. Espano. 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 Espano deامos. No tiene el traje ¿Qué haces aquí? ¿Qué se te ha perdido? No te hemos llamado Me lo tiene que pedir ella No se nos ha ocurrido de verdad Igual que no se nos ha ocurrido llevarte Al palacio a partir de cuando te conocimos Y construyiste tus poderes Que fue hace tiempo ya Pasamos mucho de ti, no sé si te has dado cuenta Pero No puedes ir en vestir así ¿Por qué? Hemos ido vestidos de cosas peores Poniéndome de aspecto como Kasumi de nuevo Fantástico Ahora sí que tienes poder de rebeldía O lo que fuera Hora de unirte al equipo Al tajo Pero ya digo Preferimos a lo mejor dejarte como freelance Si te necesitamos te llamaremos Que va a ser Que normalmente no Pero bueno Porque estamos demasiado chezos Para necesitar ayuda No soy yo Es el chándal el que habla Hora de unirte al equipo Aunque ya digo Mejor Mejor freelance Ya sabes Ah De verdad Ni me acordaba Y como llamamos a Akechi Ah es verdad Le pusieron Crow Da igual Leotardos Violet Apetito Le llamamos cuervos Y al Al S de Al hippie Leotardos Leotardos Apetito Ya digo Es la única parte de su personalidad Pero Leotardos A lo mejor es donde estamos mirando Pero bueno No sabía que sumire significaba violeta Pero su pelo es rojo No le pega Tampoco tengáis mucha prisa Yo no quería venir hoy ¿Qué supone que tenemos que hacer ahora? Pues ahora Si de verdad fueras parte del equipo Tendrías que ponerte algún traje ridículo Pero como no tienes Porque me niego a pagar 15 pavos Creo que son Pues Te jodes Eh pero ir al palacio además Primero aseguramos un camino al tesoro Para robarlo Hay que saber dónde está Pero ya hemos mirado En la mayoría de sitios del mapa Parece que habrá que adentrarse más Lo cual me recuerda Tenemos que pensar En qué gente llevamos Y con qué trajes Excepto el protagonista Que va con el chándal Está demasiado cheto Para no llevar chándal Parece que habrá que adentrarse más Espera voy a echarle un vistazo Hay una puerta de seguridad bloqueada Diría que es un buen sitio para investigar Me van a hacer recorrer otro camino distinto todavía Pero me están llegando lecturas muy raras de sombras Así que tener cuidado Justo acaban de proponer llevar al gato Ya puedo hacer la fusión Para conseguir el arma del gato buena Sin embargo No creo que haga fusiones Hasta que no consiga personas Y eso Lo que voy a hacer en este palacio seguramente Es dejarme un hueco libre Para atropellar a gente Y conseguir sus personas Y luego deshacerme de ellas Para rellenar el compendio Ya que estoy Siempre que me dejen fusionar Que ahora mismo no tenemos acceso A la sala terciopelo Pero ya ha aparecido Como se llame La venza Así que deberíamos poder Me están llegando lecturas muy raras de sombras Así que tened cuidados Y se me apareció el otro en sueños Igor Aunque no habló Está frente al auditorio Vamos Ajá Eso es lo que iba a decir A ver si aparece la sala terciopelo Por suerte sí Podría a lo mejor crear el arma buena del gato Pero es que no os voy a mentir No me apetece nada Vamos a avanzar lo que podamos en el palacio Y cuando tengamos tiempo libre A lo mejor fuera de cámara Ahora me pongo a hacer fusiones Porque si no Nos vamos a tirar la vida y media Lo que sí que voy a hacer Es lo que he dicho Persona Ah mira Ya tengo un hueco Maravilloso Atropellaremos gente posiblemente Pero vamos a entrar Para golizmear ¿Qué hacíais? ¿Dónde estabais? Te llevaré hasta mi maestro Hacía tiempo que nos veía Excepto por lo de La reunión que tuvimos En el En la enfermería Claro Igor Iba a decir que si sabes hablar ¿Sabes hablar alguna frase Que no sea Antigua y pregrabada Aunque doblada de nuevo Con otro tío? Quiero decir ¿Tienes algo nuevo que decir? La puerta de la cárcel Está abierta El estado de las De la habitación terciopero Refleja el estado de tu corazón ¿Eso quiere decir que puedo Entrar a golizmear? Los cambios en la sala Reflejan el espíritu de rebelión Hacia la entidad Que domina tu futuro Maruki Es absurdo Todo esto Todo esto Vamos a pelear Contra nuestro jefe Final final Que es el psicólogo Wow Sin duda Tu cambio de aspecto También puede deber Se puede haber Al espíritu rebelde Que has albergado Parece que ese espíritu Ha abierto nuevas posibilidades ¿Qué posibilidad? ¿A qué te refieres? ¿Esto no me lo dijiste Esa noche Cuando estuve durmiendo O el otro día? Pero bueno Que hay personas nuevas Ya lo sabía Porque las he visto En el palacio Aparte Me spoileó un poco Lo de Las fusiones ¿El qué? Dame más huecos De personas Ya que estás Ahora ya deberías ser capaz De fusionar personas nuevas Ahí está Úsalo con cabeza Para mantener la perdición A raya De eso nada Voy a rellenar Todo el compendio Solamente porque puedo Mentira No puedo Necesito los enlaces sociales Que me faltan al 10 ¿Cago en? Te seguiremos ayudando En tu peligroso viaje Ahora vuelve a tus asuntos Pero me habéis hecho Entrar para salir Que he entrado Porque he querido yo Pues sabes que Ahora ya no quiero fusionar Que os den Ah no Sí que puedo Y mira llevo el chándal La venza ¿Cómo te va? ¿Algún diálogo nuevo? ¿Personalidad? ¿Todavía no tienes? ¿O sí? Ah es para hacer Batallas especiales Porque claro Ya no hay Ya no puedo terminar Sus Podría Hacer Las misiones De la arcana Del poder Me parece que era O de la fuerza O lo que fuera Ahora Si no las he hecho Con anterioridad A lo mejor Podría Que ser la venza El nuevo enlace Pero bueno No necesito Nada Vámonos He venido Para irme No ¿Sabéis lo que sí Que voy a hacer? Registrar en el compendio Que sí que han subido De niveles las personas Y a lo mejor Debería Trajes Y mira los confidentes Pues es una buena idea A ver si ahora es la venza En lugar de las chiquillas Desfusionadas Eh perdón Igor Sí que quiero entrar Pero no puedo entrar Quiero registrar personas Porque he hecho Bastante paridas O sea Que la gente Tiene más nivel Y más estadísticas Y tal Excepto tú Que estás exactamente igual Porque al tener nivel 99 No puedes subir más Tengo que subirte más De hecho Alguna persona Tengo que hacerla Que tenga todo 99 Y yo Si suene Siempre es una opción A ver Aquí no hay ninguno raro Son todos mis personas Que simplemente Han ganado más experiencia Todos para dentro Del compendio Buen trabajo Fuera Si intento dormir ahora ¿Qué ocurre? Porque si no os fijasteis Cuando dormíamos Aparecía una voz Que era la venza Todo este tiempo Ahora ¿Qué ocurre? Manita sea Vuelvo a entrar un momento Sí No me aclaro ¿Quién llevamos al palacio? Han dicho antes Que a los nuevos O sea A la del lazo A Akechi Y luego al gato Pero luego han dicho Alguna cosa más Lazo Akechi y gato Lazo Ani y Ryuji No puedo dormir Porque era ella La que me hablaba En los sueños ¿Puedo cagar por lo menos? Va, da igual A Akechi y lazo Mira, pues casi Tengo el equipo hecho ya Pero hay que subirlos de nivel Y a lo mejor No podemos atropellar A la gente Eso ¿Cómo tienes nivel 76 Solamente Akechi? Si en este palacio Luchamos bastante Bastantillo Ahora cuando atropelle A la gente Solucionaremos el problema No te preocupes ¿Dónde está el gato? Gato ¿Y qué tenemos equipado? Trajes Toca decir trajes Gato Tienes una bufanda Que es la mejor que tienes Hasta que no pueda crearte Creo que a lo mejor Creo que la bufanda Mejor del gato Se tenía que comprar en la tienda Que por cierto Ahora tiene inventario nuevo Sumire no tiene trajes Sumire va a ir Normal Y el accesorio es el lazo Y a lo mejor Se lo dejo Nada más que puede ponerse El chándal Pero el chándal No se toca Que los trajes De la tía esta Se compren aparte Es una estafa Es una estafa Que el juego Cuesta 60 pavos Teniendo solamente Un poquito más contenido Que el original Y que luego Los trajes Para el personaje nuevo Tienes que comprarlo aparte Y los DLCs En total Cuestan otros 60 pavos Si quieres comprar Todos los DLCs nuevos O sea Es absurdo Es ridículo Y no merece No merece nada la pena Y no pienso hacerlo Vamos No es tal dinero Como para tirarlo Si por lo menos Hubiera aparecido Más tiempo en la historia La del lazo Me lo plantearía Pero que le den No podemos ir todos Con el chándal El chándal solamente Es del prota Venga Decir cosas Algún conjunto De trajes Rápido Lo que están diciendo Es protecciones Pa' vosotros Te puedo poner esto Por ejemplo Que no sé De donde lo he sacado Persona 3 Persona 4 Akechi de baile Podríamos bailar El problema es Que la música Que va a aparecer Es la que tenga El prota puesta Y el prota Solamente puede ir En chándal A partir de ahora Está demasiado cheto El chándal Está pegado Pongan unos trajes De persona 4 Creo que hace Un tiempo Que nos los llevamos Y esto no son los trajes Y esto es el protagonista Yasuo Gami Teddy Que en realidad Todo esto Va a ser un poco De tontería Porque lo único Que va a llevar El traje Va a ser El gato Posiblemente Porque no sé Si Akechi Ah Si que tiene Traje de Yasogami Akechi Que curioso Y Sumire Nada Porque Sumire La del Lazo Sin lazo Pero con lazo Maravilloso Es No ¿Eres un Yosuke? O sea Yosuke Se da un aire Es una mezcla Entre el prota Y Yosuke Y sin embargo Anryu Yeskanji Tiene sentido Es un poco Yosuke Pues ala Y a Futaba Lo he dejado Con el traje navideño Ah que importa Vamos Para adelante Por dios Que tenemos que hacer cosas Que no me gustaría Quedarme Como no sabemos El tiempo que vamos a tener Que estar aquí en el palacio Me gustaría avanzar Lo máximo posible No quiero quedarme En algún sitio Así un poco raro Que raro No detecto ninguna sombra Oh dios Por aquí no es Es por aquí ¿Se habrán regenerado Las cosas de robar? Vaya que sí Pues Marif Magnífico Ahora es cuando Ahora sí podemos avanzar Perdona Tengo cosas para vender Seguro que no hemos ido A la tienda de armas Hace tiempo también No me han dejado No hemos tenido oportunidad Me han dicho Que vaya por la izquierda Pero no tenía que ir Por la derecha Vale pues por aquí Venga solo un poco más Vaya le va todo bien Esto a cuento de que viene Si Perdón es que me siento Mi ropa Da igual Casi quédate con este traje Así por lo menos Hay un poco de variedad Porque solo podiendo Llevar el traje genérico Es raro Seguro que estás bien No es muy estable aún O sea Inestable está Desde hace tiempo Ya está Eso sí que es verdad Porque Ah no Sí No quiero cambiar Pero no quiero ser Sumire Pero ahora sí Pero no Pero sí Es Un poco inestable Sí Baja la guardia Un instante Pero estoy bien De verdad Siento haberos preocupado No pasa nada Pero tampoco Nos eches el freno Como quieres abarcar Más de lo que puedes Podrás en peligro A todo aquel que esté A tu lado Esto va a ser Que van a darnos Un ataque combinado Con Kasumi Barra Sumire Barra Como se llame Hay enemigos Acercándose Qué rápidos son No sé quiénes Serán Pero hay que mover el culo Seguimos Si las cosas se torcen Nos retiramos Hasta entonces Lo daremos todo Para respaldaros O sea La pregunta es De qué color Son los enemigos Por si puedo atropellar Quiero atropellar Y robar naranjas Si puede ser Enemigo Hola No Tal vez Puedo Atropellaros Podría guardar Un momento ¿Por qué no me ¿Por qué no me Te he transportado Esta sala Yo también Necesito atropellar Gente Qué clase De enemigos Son esos Es una escena ¿Por qué? No lo elegiste Y deja de decir Inútil Tiene que tener Otra escena De despertar Por amor De Dios El malo Insecurado Sumeric Morre hoy Violet Estas 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 Ven Sandrion Si No Respondas A mi Llega ¿Cómo Podemos Hacer Nuestro Mundo De Estas 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 Oh, qué... Uh, un huevo. ¿Esta persona? ¿No estaba en otra persona antes? Ya vas. ¿En Persona 4 estaban? Es que me suena. Tienen pinta de malignos y me hacen empezar con Kasumi, ergo... Les va a afectar luz. Para que quede guay ella, evidentemente. Buen combate. Loa, puede que sea Loa esta persona, no me acuerdo. Y sube de nivel. Todo regalado. Podríamos haberles atropellado. ¿Por qué tiene que tener todo el mundo dos despertares a partir de... de Haru, de Fuka, todo el mundo ha tenido dos despertares. Macho, regalos los despertares. Yo también quiero dos despertares. No hemos tenido dos despertares. Lo que tuvimos fue el despertar y la transformación de la persona. Lo de conseguir a Satanael fue la evolución que ya tuvo todo el mundo. Eso no es un segundo despertar. Aunque técnicamente sí, yo qué sé. Pero esto es malo. Ah, mierda. La verdad. La verdad. Os lo dije. ¿Me van a hacer volver? Me van a hacer volver. Existe la verdad y la verdad. ¡Uh! Ah, es verdad. La carta estaba como rota. Por un momento pensaba que me daban el nivel 10 directamente. Esto es malo. Porque ahora hay que subirle esos cinco niveles en 20 días. Así que... Has desblocado el confidente de la fe una vez más. Estaba claro que vuestra relación solamente era superficial. Y os lo dije. Ahora tu confidente de la fe se puede mejorar todavía más. Qué cosa más inesperada. Pero ¿no podías haber esperado un poco más para darme el nivel este? De verdad. Qué poca prisa tenéis. Por Dios. Hay que hacerle focus al lazo definitivamente. Tenemos flan, me parece. Eso es una buena cosa. O sea que las formas actuaban de forma extraña por la emboscada. Las hemos pasado canutas. ¿En serio? Pero tenemos una misión que cumplir. Echémosle un vistazo a la puerta. Ah, esta puerta de atrás. Que le estamos dando la espalda a todos. Ay, es verdad. Se me había olvidado por completo. Echad un vistazo. No sabía que tenía algo escrito futaba en el traje ese. Detrás. Echad un vistazo pero parece que se construía para que no se pueda acceder desde otra parte. Necesitamos una identificación para la puerta. Si está cerrado significa que tiene que haber algo importante. Vamos a por una identificación. Primero necesitaremos alguna pista. Vaya, mirad. Ay, qué casualidad. Sí, su intento de emboscada ha fracasado. Ahora están examinando el dispositivo de identificación. Pero sin esta tarjeta no van a llegar a ninguna parte. ¿Cómo lo está diciendo tan fuerte que lo hemos escuchado? Se acabó para ellos. O sea, está mirándonos desde arriba. ¡Ah, qué pringaos! No podéis pasar salvo con esta tarjeta que tengo yo. ¿Cómo que vais a venir a pegarme? ¿Qué te cuentas, Oracle? Te quedan bien las gafas. He interceptado la comunicación entre las sombras. Ah, vale, que lo he interceptado Futaba, mejor. Pero aún así, si no tuviéramos a Futaba seguramente lo hubiera gritado a los cuatro vientos para que lo viéramos y oyéramos. Nos hemos quedado a la tarjeta de identificaciones. Ha concluido. Esa sombra de ahí lleva una. Parece que tu fisgoneo, digo, tus habilidades tecnológicas nos han vuelto a venir de perlas. Ni siquiera he visto esa sombra. No creo que sepa lo que lo he escuchado. ¿Y si tendréis una emboscada para quitarle la tarjeta? ¿Y por qué no usamos el gancho para ir hacia allá arriba directamente? Y le pegamos y ya está. ¿Qué más da que sea emboscada que no? Si va a morir. Pero desde aquí no podéis alcanzarlo. Vais a tener que dar una vuelta por el auditorio, evidentemente. Entendido, tenemos que ir por esa sala de ahí delante. Vamos, o sea, por donde ya fuimos y robar. No hay más cosas que robar. Vamos. Seguro que no podíamos haber usado el gancho. Es más fácil y rápido dejarme usarlo. Ok. Digo, hablando de todo un poco, esto es un palacio. Me preguntaba si habría semillas, pero no parece que haya semillas aquí en el mapa, menos mal. Porque Maruki es especial. Hablando de gancho, ahí se puede usar el gancho. Uh, cosas que robar. Por aquí se avanza. Robar, robar, no, ok. termostato roto. ¿Por qué podemos vender estas cosas? ¿Quién las necesita? Hay que robarlo todo. Dejarme un minuto. Ya está. Perdón. Vale. Ahora sí podemos continuar con lo que estábamos haciendo, salvo que aquí haya algo más que robar. Maravilloso. Fantástico. Sin más dilación. Son verdes. Son verdes. Verdes, te digo. Ahora los enemigos son verdes porque somos cuatro en el equipo. estoy rondando a mi presa. Pero va a ser atropellado. O sea, podría... De nada sirve esconderse. Tú lo has querido. ¡Aaah! Yujuar tenemos a Vía... ¿Qué? Que no sé quién es. Deberíamos luchar de vez en cuando, pero atropellar es atropellar. Es un port... ¿Vamos a vender un póster mal impreso? ¿Qué clase de recompensas hay en este palacio, por cierto? ¿Vía qué? ¡Ah, mira! La... abeja. Vamos a decir que es una abeja. Demonio. Con la que nos enfrentamos en el combate contra la persona de esta. ¿Por qué todas las personas tienen tentáculos de aquí? ¡Fuera! ¿Avispa? A lo mejor. Algo similar. Pero aquí he visto gancho. ¡Perdón! Macabro. Esta persona ya estaba en alguna otra persona también. nivel 98. Vamos a llegar al 99 literalmente atropellando a la gente. No puedo evitarlo. ¡Ah! Mira, el primero con el que nos enfrentamos. ¿Qué debilidades tienes? Luz, evidentemente. ¡Fuera de aquí! Esto es rellenar compendio gratis. Enseguida. No sé si podía entrar por esa puerta en la que estaba... Ok. ¡Uh! Persona roja. Que sin embargo es verde. Es roja. Vamos a luchar contra ella. Vamos a hacerle el favor para que haya algún combate que si no va a ser esto demasiado así. Naverius. ¡Qué bonito para mi compendio! ¡Ah! ¿A ti no te tenía seguro? Yo creo que a ti te tenía ya. Estoy bastante seguro que a ti te tenía ya, pero bueno. No se debería haber podido abrir la puerta esa que vamos a abrir. Solo atropellar a unos poquitos más. Pero es que mira. ¡Ah! Mira, quimera. ¿Debilidades? Muerte y viento. Maravilloso. ¡Fuera! La persona esta roja... Vamos a luchar con las personas que parezcan importantes y semijefes y eso, pero... En pudiendo usar chetos... Pero la persona roja vamos a luchar. A ver qué es por curiosidad. Pero... tal vez debería luchar. Es el último palacio. Pero por otra parte, imponente parece. Aunque lo podía haber atropellado. Tiene fulgor cósmico, por lo tanto debe ser débil a... O sea, si tiene nuclear puede que sea débil a psicoquinético. Son excusas para sacar a Mara. Vamos a probar. ¿Mara? ¿No? ¿Gato? ¿Sólo tienes Maraj... Maraj... Y viene... Es verdad. Me gustaría ver a cometida pele... Milagrosa. Vamos a verlo, a ver si cuela, pero es el gato. Refleja físico. Son dos puños los que pegan. Pruebemos luz. ¿No? Si refleja físico es muy probable que refleje también disparo. Voy a probar a Igaon. Le afecta poco todo. Habrá que probar disparos. Damages. Chetos. Ah, prefería... Prefería otros chetos de carga o algo. ¿Pruebo disparos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La verdad es que a mí sí que me afectan los disparos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Imaginaba... ¡Au! Menos mal que reflejo la mayoría de todas las cosas. Oye, ¿no van a tener dos ataques? Nos ha bajado la puntería pero esto no debería afectar a la puntería, ¿verdad? Y debería recuperarme los estados alterados. Maravilloso. Vale. Ahora sí, empezamos. Claro, que realmente con esto es nada más que voy a poder hacer Kouga-on y Iei-ha-on o lo que sea. Y le quitamos cero coma. Lo tenía que haber atropellado. ¿Qué le afectará? ¿Qué le afectará? Sigamos probando cosas de forma aleatoria. Hielo, evidentemente. Flechas brillantes lo hubiera afectado porque le afecta normalmente luz pero... Por probar, si sacamos la debilidad. Y viendo lo hemos probado, le quitamos todos bastante excepto los dos nuevos que tienen nivel del palo. ¿Alguien puede curar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si os matan la verdad es que... ¿Qué hacer? Sacrificar... vender mi alma al diablo. Prefiero que muráis. ¿Sabéis qué? Que muráis vosotros es un riesgo que estoy dispuesto a... No puedo permitirme hacer el ataque combinado. Prefiero que muráis todos. Protagonista, a mí no me engañas. Sé lo que pretendes y no quiero hacerlo. Es mi único poder de decisión que tengo. Probemos viento, hemos visto que no. Nuclear, sabemos que tampoco. Fuego. Arde en el infierno. Ok, mala idea. Que se mueran. Podría salvarles la vida. Pero a lo mejor debería dejar que se muera a Kechi por atreverse a decirme lo que tengo que hacer como atacar combinado con él. Si solamente pudiera curar a la otra. Eh, matémosle. Tiene que aprender a no... ¿Cuál es su posición en todo esto? Tú te curas a ti misma. No a él, que le den a él. Por listo. No quiero hacer ataques combinados a Kechi, que lo sepas. Podríamos haberle debilitado todo este tiempo. Y hubiera hecho que esto fuera más rápido. Pero no, tienes que aprender. A lo mejor les podría poner recuperar PE. Por amor de Dios. Hemos tenido que mirar casi todos los elementos. No hemos visto electricidad. Ni nuclear, pero nuclear creo que se ha reflejado a sí mismo y no se ha hecho nada. O sea que sí lo sabemos. Electricidad, sin duda. reino del trueno. ¿Cuál es el de un enemigo? Reino del trueno. Pues no, le afecta nada. ¡No! No hagas escudo para siempre. Deja que se muera. Concentrar. Oh, qué miedito. Le podías haber quitado vida con eso, solo para ver qué pasaba. Vale, a partir de ahora atropellamos. Utava ha salvado a Kechi, sí, no me gustan estas libertades que se están tomando toda esta gente. Se pasan mis indicaciones de dejarle morir para que aprenda por lo menos poderle matar unas cuantas veces. Uf, está cerrada con llave. Tienes ganzúa eterna, ¿no? Pues nos llevamos esto. Pa' mí. Mira, chupando cámara. Uh, espada ropera decisiva. Parece más poderosa que tengo ahora. ¿Podría probarla? Sí, luego te creo una... Luego tengo para crear creo tu arma definitiva. Luego te la creo. Muchas gracias, es de gran ayuda. Cuando ya digo fuera de cámara haga fusiones porque hoy sería una pérdida de tiempo. ¿Cómo llego ahí arriba? ¡Ah! ¡Fantástico! Sigamos combatiendo. Viaqué ya te he tenido fuera de ahí. Y son personas contra las que ya hemos luchado así que tampoco nos estamos perdiendo contenido realmente. ¿Tanto palacio para no luchar? Pues la verdad es que sí. luchar es de los perdedores macabro. Solamente van a estar las mismas personas una y otra vez. Sé que hay unas cuantas nuevas pero creo que más de las que tiene que haber más variedad. Bajemos por aquí que por algún motivo es donde he decidido venir. A lo mejor tiene que haber probado la otra puerta pero bueno ¿qué es lo peor que puede pasar? Se me había olvidado Ponte a la ramera babilónica ¿Un enemigo rojo? Ah, pero ¿por qué es combate obligado? Sí me ha equipado deberíamos ir vamos Un momento está hablando con otra sombra Es posible que pueda interceptar algo de información Deberías volver a tu puesto Se supone que debes estar en la habitación de observación Y si dentro del plan no actúes por tu cuenta Solo trato de evitar que nuestro maestro corra riesgos pero supongo que no debería llevar la tarjeta encima Bueno volveré a mi puesto Yo creo que no ¿Cómo? Lo siento yo que se sombra está a punto de salir emboscada Rápido Venga ¿Se pueden trasportar? Podrías haber usado ese cancho desde el principio por amor de Dios Que sabemos que tiene rango ilimitado básicamente ¿Pero qué denominadores fantasma? Me deben haberse ido Mierda te lo dije ahora tenemos que eliminarlos por el maestro ¿Sois nuevos? Uh, no El de la izquierda sí no he luchado contra él yo creo Pero el de la derecha sí que tendríamos que tener su información Es quimera Este no sabemos Este Sí sabemos pero se me ha olvidado Creo que era viento y luz o oscuridad una de dos Como creemos que luz es uno de los posibles ataques débiles la única solución razonable a estas cosas es equiparme a Kaguya Pícaro y hacer 300.000 de daño Pues no era luz pero ha dado igual Y yo reflejo todo y quito el triple con los reflejos Lástima que es inmune Pero si hace electricidad suele ser viento a lo que es débil ¿No? Gato Prueba No es viento Habría que haber hecho el puiji Y luz sabemos que no le hace nada así que espada por pal o baile de espadas cual quita más Daño severo a todos Daño colosal a uno con probabilidad de críticos Pues crítico va a ser 1100 Mira se está creyendo importante Porque ha hecho crítico que si no nosotros con crítico hacemos 4000 con uno de los ataques de los ocho del Hasso Utopia así que tampoco te flipes Ya tenemos la tarjeta ahora solo hay que Tengo la sensación de que estamos más cerca del tesoro ¿Podría intentar abrir la puerta con la tarjeta? Vale No me digas que no iba a funcionar pensaba Se ha abierto lo has logrado Oracle Oracle jejeje me gusta como suena todo el mundo te llama Oracle bueno ¿No te crees que te llamamos mucho Oracle? A partir de ahora estaríamos fuera del mapa No bajéis la guardia Zonas nuevas ya era hora Oh No sé qué esperaba ¿Es una especie de almacén? Uf ¿Tanto lío para conseguir la tarjeta y acabamos aquí? No os desaniméis todavía Todo el tamaño de este lugar es probable que haya varias salidas Si conseguimos salir de aquí creo que estaremos mucho más cerca del centro del palacio O sea que básicamente solo tenemos que seguir adelante Pues nada vamos a darnos prisa y a seguir de aquí cagando leches Emocionados está bien pero aquí no tenemos muy buena visibilidad no bajéis la guardia ¿Vale? Tengo el ojo del culo no pasa nada ¿Alguien sabe lo que ponen estos carteles? Porque están en japonés sin traducir Por suerte sí que esto es parte del minimapa o sea que sabemos dónde ir Uh Hola No sé por qué he querido luchar contigo en lugar de atropellarte pero como tu forma es nueva Ah mira tú te tendría que haber capturado Claro que por otra parte Ey Si no lo haces a tiempo no disparas Vaya por Dios Bueno tampoco pasa nada Dionisio sí que te tuve No tienes debilidades te tendría que haber atropellado Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si no tienes debilidades que podemos hacer algo con posibilidad de críticos ¿Sabes qué? No usamos casi nunca a esta tía ¿Cómo se llama? A Arianna Pícaro Así que podemos ir a revolución y críticos Prohibido tocar ponían los carteles aparentemente Guay Gato este es tu momento de brillar Sabía que le ibas a fastidiar ¿Ves? Podéis hacer críticos como la gente que hace críticos Gato Mucho no tocar pero Maruki es el primero que le toca las cosas pues si eso es verdad también Persona equiparme a la rameda esto tengo que hacerlo siempre y siempre se me olvida pero es que es un poco cansino cambiar de persona todo el rato por eso mola más como ya digo los combates no tienen un gran interés creo que voy a volver a las andadas somos criminales buscaos o sea que tampoco es que sea nada tan raro lo que quiero decir con todo esto es que voy a atropellar a la gente no puedo evitarlo atropellar a la gente es divertido y para qué combatir pudiendo atropellar y gritar a lo mejor otro macabro que se inquieten las personas ya para empezar y relleno el compendio y es gratis o sea que por qué no las infiltraciones nuestras son distintas desde hace un tiempo hay un cofre ahí atrás y no puedo llegar hasta él y quiero ese cofre ahí cabe es hombre por aquí uh otra persona roja ya pero seguro que es el mismo de antes espérate que lo compruebe ah no es fanfir es alguien nuevo a lo mejor si tenía que haber luchado contra este niveles para todos creo que han subido dos niveles los dos mamarrachos nuevos Fafnir ah no si que era el de antes maravilloso ala ya sabemos sus debilidades no las he mirado como ya habíamos luchado contra él no hace falta luchar de nuevo no perdón que haces tú ahí más niveles para la peña esto es absurdo todos nivel 99 de aquí antes de terminar el palacio todos tienen nivel 99 vamos a lo mejor estos dos nuevos no pero los demás que son los que importan sí porque son nuevos y todo lo nuevo es malo así que si no suben de nivel no pasa nada cosa más ridícula nivel 80 ya los nuevos pero son nuevos y por tanto malos así que como ya digo nada de nada y como estabas tú provocando ataques mentales a la peña con nivel 75 nada más por dios que eres un pringao ok por ahí se sube pero creo que me he dejado un cofre o estoy recordando el cofre de antes es que esta sala está muy oscura y aparte poner la vista esta tampoco arregla la situación la empeora creo que no me he dejado nada espero combates y cuando digo combates quiero decir que atropello más quimeras espero que la exploración del palacio sea entretenida porque los combates a lo mejor no lo van a ser mucho no me mires macabro por lo menos poner nuevas personas ay como me gustaría objetizar personas sobre todo para el arma del gato pero luego ahora mismo ignoraremos esos accidentes ey dios a una vez que no pongo la vista esta y justo me quieren esconder cosas pero la puerta que es más importante subir aquí arriba la puerta hay un cofre el cofre siempre es importante vial mareo nada literalmente hemos subido para nada me he dejado un cofre ahí abajo pero espérate que a lo mejor se puede bajar por aquí venga hombre déjame bajar tengo que poder bajar aquí no hay barandilla tiene que haber alguna forma de llegar hasta ese cofre y hasta eso de ahí por amor de dios me he dejado muchas cosas madre mía me he dejado muchas muchas cosas es que está oscuro y es un poco laberíntico ah vale mini sensor de sonido ahora si quisiera llegar hasta ahí no puedo está por detrás tiene que ser por arriba saltando yo creo maruki por cierto cómprate una banda sonora mejor para tu palacio tío está demasiado flojo el volumen no la podemos disfrutar ponte una canción más movidica eso de ahí abajo es una puerta es una puerta creo que hay que entrar por aquí atrás uh perdón hola ni te había visto ni te había mirado y más cables usb enredados cómo funciona lo de meterse en las cabezas de la gente para cambiar toda su percepción ok ahí abajo ahí pelea y por que mirad parece que va hasta allí esa es la salida terminemos con esto joker de eso nada primero hay cosas que subir posiblemente y o robar si pero quiero llegar al cofre ese que me dejé también fuera gracias esto es un poco lioso en cuanto me entere de donde estoy sabía yo vamos para acá buenos días ¿cómo se sale? menos mal que no estoy haciendo los combates hubieran sido todo el rato los mismos combates contra los mismos enemigos esto es bueno esto es bueno críticos creo que esta es la mejor persona para objetizar ¿sabes? el oricalco lo que nos es sus debilidades podríamos intentar tirar a crítico pero no quiero matarlo eh tú sube el crítico a mis compañeros podemos usar el disparo especial demasiado tarde vamos a hacer una cosa voy a probar a derribarlo con teddy barra el gato uff crítico menos mal por fin haces algo bueno vente con papi soy ricalco mi existencia pasará a formar parte de ti fantástico culo podríamos haber hecho el disparo del chiquillo pero el chiquillo no existe no lo hacemos nunca sus enlaces sociales así que fuera pero se me ha olvidado esto sí que voy a utilizar la objetización ahora mismo en cuanto lleguemos a una sala segura tengo que volver a meterme a la sala terciopelo a convertir esto en objeto y equipármelo ahora sí que sí definitivamente todavía no tenemos la calavera de cristal la calavera de cristal que le den esta es mejor no sé si estoy yendo por el lugar adecuado o no pero este enemigo es rojo y a lo mejor podría ser uno que no sea el de antes aunque imagino que va a ser el viaco ese pero vamos a probar por luchar alguna vez tú otra vez y no tienes debilidades anda y que te den ¿qué opinas del viento? me vale no podemos hacerle mucho daño realmente con nadie eres muy cansino debilitar ahora sí que sí que antes no lo hice estoy en ello sí termopilas no acabas de atacar hace un segundo ¿cuántos turnos tienes tú? todo lo que quieras va a haber que recuperar los peces en algún momento no podemos hacer ninguna no sé por qué me estoy planteando no podemos hacer nada tampoco aquí ¿muerte te aceptaba? sí podríamos hacerle realmente marín carín podría ser una idea fuego absorbe ¿verdad? quería a lo mejor poderle meter miedo que tengo para meter miedo con él voy a concentrarme y ya está y en el siguiente turno lo mato porque aún así va a durar un par de turnos lo más seguro así que utilizaré la potencia triple de magia y ya está claro que para cuando me llegue mi turno ya va a dar igual me he ido a la on ¿no le podemos hacer el disparo del chileo si no le afecta a disparos ni puñetera idea no protagonista ¿qué tenemos dicho? que no negociamos con terroristas sin embargo hacer estas cosas está permitido por algún motivo overkill al final pague vimos un par de veces el ataque combinado el otro día pero ya no más nunca más paso valeroso ¿qué hace esto? aumenta la probabilidad de críticos de todos los aliados ah sí lo vimos el otro día que no queremos baile evasivo es tacheto alumno hábil está bien todo está bien técnicamente a lo mejor lo más inútil sería diarán o quitarle espada borpal espada borpal está muy bien contra muchos enemigos pero nosotros tenemos hasoutobi así que que hagas crítico y daño a un solo enemigo contra jefes va a ser más valioso fuera espada borpal aunque es una muy buena habilidad pero el resto podría quitar kougaon y hacer solamente makougaon aunque gasta más pe gasta bastante más pe alumno hábil tampoco está muy allá como que no si esto tiene más crítico y alumno hábil le da más crítico todavía claro que es buena combinación por eso ella hace críticos y el gato no porque es un pringao creo que voy a quitar espada borpal creo que realmente la vamos a usar menos fuera ya hago yo hasoutobi no te preocupes yo me encargo todo esto para conseguir el cofre este que vimos antes hace media hora por amor de dios que vueltas y esto ahora después intentaré volver a subir pero voy a volver a la ruta normal porque creo que por aquí como no he subido para arriba me he tenido que dejar algo no sé si estoy haciendo esto bien pero espero no dejarme objetos por ahí no sé yo creo que por aquí no he venido antes hola ay dios no puedo quitarme al oricalco este que tengo que fusionarlo por cierto estadísticas eras débil a luz joder que afán de protagonismo tiene la del lazo en este palacio por dios todo es débil a la luz misteriosamente estoy bastante seguro que me he dejado algún objeto que robar ahí abajo pero que le den continuemos que si no no terminamos nunca escondiendo cosas en las esquinas aunque sea un póster mal impreso por lo menos ya no es un almacén cochambroso continuamos habitación segura tengo que volver y a transformar al bicho este sí te parece seguro maravilloso sala de vigilancia seguro que no se me olvida volvamos un momento a la entrada tengo cosas que sacrificar a los dioses así que por favor vamos a ello que este objeto está cheto que haces tú cuando hay una alarma por cierto ahora ya no puedes jugar con tu gemela ahora hace ejercicios ella sola buen trabajo es la primera vez que vemos una alarma con el Igor de verdad pero claro dice frase genérica y a tomar por saco ya que no tiene voz realmente parece que se ha disparado una alarma aprovecha esta oportunidad y tanto electríficame este oricalco que tiene todas las estadísticas más siete y tengo piedras negras como para poner un puesto o sea que sin problemas y además creo que voy a poder aprovechar esta alarma para subir estadísticas a la gente oricalco rellévalo contigo la sede de que no funciona bien cuidado no hagas cosas no te preocupes lo que voy a hacer es registrar primero si todo bien por aquí y voy a sacar del compendio alguna cosa momento un momento lo más barato que tengamos pixie tengo un plan maligno déjame ya verás fortalecer porque puedo fortalecer infinito ¿a quién subimos estadísticas? podríamos conseguir todos los 99 en kaguya pícaro ya que le dimos muchas drogas o a black frost que está más cerca de conseguir todas sus estadísticas a quién queremos subir me falta subir a una persona todos los estadísticas a nivel 99 a quién subimos a nivel 99 todo para empezar aunque eventualmente puede que se lo suba a todos ya veremos black frost kaguya pícaro thor el toro el toro le queda mucho por subir sukiyomi a lo mejor está más cerca de subir no te creas mara joshisune evidentemente está también súper cerca de subir a lo mejor a todo no tanto black frost black frost black frost afán de protagonismo vale fortaleceme a black frost y cómete a esta pixie ahora mismo solamente te va a dar experiencia lo cual no es lo que queremos pero la siguiente vez te da 10 de estadísticas así que a comer si tuviera dos huecos lo podría hacer de una pero da igual esto es el primer paso que no nos va a servir de nada simplemente va a dar 37 de experiencia por 2 fuera esto no es lo que queríamos lo que queremos es que falle y ahora va a fallar así que sacar del compendio otro pixie baratito ¿es el más barato que podemos sacar? yo creo que sí porque al fin y al cabo le des a quien le des da 10 estadísticas cuando falla de forma aleatoria así que y como estamos en alerta puedo dárselo las veces que quiera cómete otra pixie y de repente esta fusión saldrá mal aunque la presentación del vídeo es igual y esto lo tuve que hacer muchas veces y ahora de repente estadísticas gratis más incluso que las propias que tenía pixie seguramente fuerza al máximo ya del todo resistencia ha subido bastante no me acuerdo cuánto ha subido y suerte también porque las otras están al máximo así que esto subirá rápido deberían poder la opción de ordenar por precio pues casi sí pero vamos por nivel y precio suele ir de la mano dejarme comprobar un momento si vuelvo a registrar cuánto ha subido creo que son 10 puntos siempre que haces una fusión en alerta sin importar la una fortaleza fortalecer en alerta quiero decir sin importar la raeza de la persona que yo sepa 84 y 83 solo ha subido 2 puntos de cada y uno de fuerza ha subido 5 puntos no ha subido 10 puntos ha subido 5 puntos tenéis razón había olvidado normalmente hay que hacer una fusión en alerta para que la persona sea dorada y entonces te sube 10 puntos no 5 vale hay que dejar 2 huecos en el inventario entonces en lugar de 1 hacer una fusión y luego utilizar esa persona para dársela de comer a otra cierto esa era la coña de esa forma subía 10 puntos en lugar de 5 pero bueno 5 puntos tampoco está mal por un pixi si solamente he hecho todo esto porque quería equiparme mi nuevo objeto que es el oricalco R que en lugar de 4 estadísticas que a quien le importa son 7 y evade físico porque no sabes y ya está todas las técnicas más 7 mis personas se quedan como Kaguya prácticamente está al máximo utilizando el oricalco maravilloso toda la gente se pone con muchos más chetos y la gente y la gente se acerca ya peligrosamente a los 99 en todo sobre todo a las personas que están más subidas pero 90 en todo es buena cosa así que mira que chetos y tenemos un diamante que se lo voy a dar a la del lazo y ahora ya de verdad sí que no va a tener lazo ahora ya no vas a ser lazo porque tus estadísticas son muy bajas tienes poco nivel y porque no quiero dárselo al otro así que continuemos voy a tener que recargar mis puntos de magia OSP OP según este juego eh mirad eso parece un jefe parece que aquí hay más seguridad parece muy poderoso sí que te ha dado la pista que están completamente enmazados entonces este sitio es importante acabemos de ellos acabemos con ellos cuando estemos listos me he equipado la ramera babilónica si no creo mal así que estamos listísimos vale dame un segundo otro café ahora estamos listos listos podría curarle el P a Kechi también pero no lo haré vamos a tener que pelear lo tienes todo preparado ahora sí me he tomado tres cafés literalmente estamos saliendo locos a por ellos muy bien vamos ¿cómo se atreveis a desafiar a su excelencia? déjanos pasar aparta o te aparto yo lo que prefiera vamos aparta no soy nadie para darnos órdenes tú no has visto el chándal me da igual los músculos que tienes sin el chándal no es lo mismo oh oh eh dios no me acuerdo como se llaman ninguno de estos dos pero los he tenido vamos debería conocer sus debilidades incluso tú no tienes debilidades dios ¿cómo te llamas tú? ¿tú eras escra escra o algo así? tú eras no me acuerdo pero vamos rayos y retruécanos y no rayos y retruécanos lástima sin embargo rayos y retruécanos a ver me lo van a reflejar escra cachada sí no sé qué ay escucuclain sí puede ser ocuculain chulain como se pronuncie ya hemos visto reino del trueno y me va a reflejar lo sé pero soy inmune a electricidad trueno salvaje no hemos visto la animación y quiero verla total siempre me puedo tomar café sacas coporro bonito trueno ¿quién resiste pero no refleja toma hazle lo de las espadas a ver si le haces crítico es baile de espadas sí parece que sí buen trabajo equipo ya sabéis lo que toca ¿verdad? dame los cuartos no te habrás sacado la idea de que hablando se soluciona todo ¿tú quién te crees que eres? hablando no pero una buena ya sabes si tú me untas un poquito a lo mejor puedo hacer la vista gorda ¿no? ok tú sabrás pero tenía que intentarlo cualquier momento es bueno para intentar recibir sobornos ni siquiera te mueres que te hago un puijí que estoy muy loco y puede que hasta falle ¿lo ves? buen trabajo gato no cambies nunca el puijí del lazo es mejor que el gato sí el gato el gato cuyo nivel 10 con persona super evolucionada su habilidad que aprende es hacer un puijí mejorado la del lazo tiene un puijí mejor para empezar ¿quieres otro? puijí con espadas es que nos falla una bueno 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 ha cambiado tu opinión de nosotros dame los cuartos prefiero morir que dijiste la palabra jo tío ¿por qué tenemos que pelear? ¿por qué no puedes ya digo darme los cuartos y hacer que esto que nos olvidemos del asunto así es verdad animación de la nueva la belleza es devoción y sube el otro mamarracho fantástico me encanta y es daño colosal o sea está cheto ese ataque de las espaditas no es un hasoutobi pero está bien creo que eso es todo ¿dónde estamos? esta sala es muy diferente al resto del palacio y estaba mejor custodiada bueno tampoco es pa' tanto los enemigos estos rojos me han dado más problemas que estos dos ¿es una especie de sala de vigilancia? los monitores muestran varias salas del palacio espera ¿nos han estado vigilando todo este tiempo? no sabría decirte si lo sabía esta sala sirve como sistema central que sirve más como sistema central que como sistema de supervisión no sé qué diferencia hay aquí se recoge todo tipo de información del palacio y se convierte en datos sin procesar ¿recolección de datos? ¿para qué? para vendérselo a facebook joder si es que no sabes en la era en la que estamos sabía yo que tenía que haber alguna trama está vendiendo está recopilando información y vendiéndola al mejor postor para que le aparezca para que le aparezcan anuncios recomendados así que tenemos que acabar con maruki esta sala no nos va a llevar a ningún sitio y si buscamos y si nos buscamos la vida por otro lado parece que hay un camino pasando por esos cables aunque no lo tengo del todo claro la verdad pues ya sabes gato a roer los cables ahora revelan que maruki es Mark Zuckerberg puede ser se da un aire no para nada pero bueno eso es mementos pues fíjate que sí como me temía que hay que volver a mementos pero por otra parte mucho farmeo y muchas subidas de niveles múltiples de la gente y fusiones muchas fusiones es un poco más Steve Jobs pero Apple también es maligna así que también me sirve he dado con la ubicación de destino de toda la información es Google ¿a que sí? o Facebook parece que se dirige hacia mementos prácticamente lo mismo quizá hagamos algún avance si investigamos ese lugar acabo de recordar algo en la avenza nos dijo que acabo de recordar algo yo José ¿no será José la persona del tío este? da igual el doctor Manuki está usando mementos para distorsionar la realidad y a lo mejor por darle todas las flores la hemos liado pero me daba objetos mereció la pena aún así en serio son cables de información perdona ¿qué has dicho? el doctor Manuki está utilizando mementos para distorsionar la realidad aún así en serio son cables de información vamos a mementos pero puedo ir cuando yo quiera en lugar de mañana aquí no se nos ha perdido nada a ver y seguro que no podemos cortar esos cables aquí y ya está porque tenemos que ir a mementos macho que ganas de perder el tiempo pero farmeo es farmeo y fusiones vamos a farmear mañana no pasado al otro cuando yo quiera estoy de acuerdo quedarnos de plazos cortados no servirá de nada primero hay que pirarse de aquí quién sabe a lo mejor el viaje a mementos nos sienta bien pues sí mucho farmeo ah me sacan directo menos mal que he hecho la fusión esa antes no hemos hecho tanto aún tiene que quedar mucho palacio espero que no me hagan ir y volver varias veces me obligan a salir para ir a mementos pero ya veremos cuánto palacio queda aún hemos explorado bastante pero no creo que hayamos llegado aún al punto clave bueno de nada sirve darse de prisa ahora lo haremos cuando a ti te parezca ya menos mal porque hasta ahora me habéis estado arrastrando a las cosas sin que yo quisiera avísame cuando quieras ponerte manos a la obra joker puedo hacer enlaces sociales es la pregunta sabía que había tomado decisión correcta con Sumire tengo ojo para el talento tu gato tu única labor era recordarnos de llamar a Sumire y haberle dicho a los compañeros del equipo que Sumire existe y no se lo dijiste o Kasumi cuando era Kasumi lo que sea y no nos dijiste nada gato así que no me fastidies buen trabajo hoy pero tienes clase mañana acuéstate pronto te quedarás dormido ya pero y si masajes no puedo bajar abajo no tengo acceso al teléfono no hay masaje para mi espera un segundo con todo lo que ha pasado debes estar agotado descansemos por hoy no asumas las cosas apenas hemos me he tomado tres cafés tío literalmente estoy que me subo por las paredes déjame hacer cosas maldición que sepas que te maldigo gato todavía nos queda mucho por saber pero no vamos tan mal vamos a descansar para estar listos para mañana puto gato ea vamos a quedarnos en la cama así con los cafés pero ea vamos a estar muy ocupados descansemos y preparémonos para mañana hacer como que dormimos mientras contaremos las estrellitas en el techo me gustaría agradeceros ah la hemos metido en el chat no caben ya los iconos ahí arriba o sea está eso plagado me gustaría agradeceros a todos que me dejarais unirme al equipo estoy me alegro mucho de estar aquí como ya digo estás en el equipo pero no te vamos a comprar trajes así que realmente estás en el equipo si no podemos ponerte el bañador o el traje de navidad o cosas así me esforzaré al máximo nos alegramos detenerte si bienvenida pero relájate un poco vale no hace falta que seas tan formal disculpa lo tendré en cuenta para ocasiones futuras me sigues hablando tela de formal mis sinceras disculpas y ahora parece que proviene del medievo bueno la cosa es que tenemos una nueva compañera y eso es genial y a buenas horas la hemos añadido al equipo es que sois la hostia macho desde luego nos alegra que estés con nosotros yo soy Zawa bueno ya que vamos a dejar las formalidades si no es mucha molestia me gustaría que me llamarais sumire a secas ya no no va a ocurrir eras la del lazo cuando tenías lazo ahora no tienes lazo y todavía nos estamos planteando como llamarte pero pero eres la del lazo o futaba 2.0 pero no sumire es demasiado complicado bufanda tiene bufanda ya pero es porque es invierno cuando no sea invierno ¿qué? tenemos que buscarte otro nombre ya pensaremos en algo si eso es lo que quieres en ese caso bienvenida al equipo sumire gracias ah y sobre el de mañana vamos a ir todos a ese sitio mementos creo que se llamaba así no 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 pienso ir mañana tú has desbloqueado 10 niveles así que follisque lo primero es lo primero y lo primero es siempre el follisque es una opción ya pero por otra parte follisque así que te callas pero aún tenemos mucho tiempo no hace falta intentar infiltrarse si no estamos totalmente follisqueados digo preparados buen trabajo yusuke menos mal por fin empiezas a entender cómo funciona esto si eso lo decide nuestro líder anime recontamos contigo ahora más que nunca pues no vais a verme en una temporada porque hay que hacer enlaces sociales estoy con vosotros entendido voy a estar con unos más que con otros si todo va bien pero me gustaría completar todos los enlaces o confidentes o como se llame entendido estoy lista cuando sea pues mañana ya podemos estar quedando venga son más fuertes pero el objetivo es mucho más poderoso que los anteriores como ha dicho yusuke hay que prepararse cuanto antes y también tenemos un pequeño problema hablando con los compañeros del equipo o de los compañeros del equipo nunca son buenos cuando apareces tú por cierto no nos habíamos cruzado aquí nunca yo creo pero nunca son buenos cuando hablamos contigo uy buenos días polleces pero la solicitud de la fans si me entero de algo te paso la info no hace falta supuestamente teníamos que haber destruido meventos realmente esto es un mundo ideal si tenemos que seguirnos encontrando con Mishima de hecho Mishima está en nuestro mundo ideal suena bien que dices este mundo ideal cada vez tiene más fallos que dices no debería haber dicho eso aquí culpa mía ya no hay tantas publicaciones pero sigue habiendo mucha gente con problemas contamos con vosotros ladrones fantasmas repartir pantalones cortos ya pero no vuelvas a hablarme todavía hay gente con problemas eso podría decir que todavía quedan objetivos en mementos sea como sea debemos estar preparados para todo no saber que puede ocurrir no voy a ir a mementos inmediatamente lo cual va a ser buena cosa porque tiene toda la pinta de que me van a dar nuevas misiones así que sin prisa buenos días anime r Mishima oye se te parece bien y esto va a ser el problema nos vemos después de clase estaré donde siempre de acuerdo gracias voy a adelantarme sí fuera Mishima perdona todo arreglado yo me voy nos vemos la gente quiere sus niveles 10 mejorados la gente quiere evolucionar sus personas cosas en la cosa en la que estoy completamente de acuerdo pero me quita tiempo ¿a alguien más le parece distinto la mente del instituto? yo sigo viendo al protagonista del 4 3 o 4 veces o sea que todo va normal ¿cómo que el ambiente? no sé los ánimos todo el mundo parece feliz y con perilla algunos parecen personas totalmente distintas yo también me he dado cuenta si esa cosa del doctor Maruki no va a ser de otra persona aparte ¿tú qué crees? si sus historias si sus historias y circunstancias han cambiado radicalmente seguro que sí mierda qué locura anime reavísanos si quieres ir a elementos luego no tengas prisa puedo ir al escondite cuando sea escondite ¿qué pasa? ¿dónde os reunís? ¿tú qué crees? en el Leblanc adivina y si tu respuesta es comiéndonos las plantas estarás en lo cierto pero ya no antes sí hay que ir a comerse las plantas de todas formas hablando de eso tengo plantas que comerme ¿no? y lo tenía que mirar ¿es un antro de mala muerte? vaya que sí uy casi no para nada es eso ¿cómo que no? es el Leblanc bueno mira el Leblanc después de clase ¿vale? no hoy no hoy no siempre nos reunimos allí vale pero podemos reunirnos allí es una cafetería claro no pasa nada total no va nadie pues adjudicado nos reunimos en el Leblanc en este mundo ideal tampoco tiene clientes Sojiro ¿cuáles son sus deseos? vale allí nos vemos procurar bien servidos de suministros no vaya a ser que nos haga falta y no tengamos más a lo mejor debería comprar parches de esos de nicotina para la gente para recuperar el PE pero no pasa nada si atropellamos a los enemigos tenemos el 13 de febrero no perdáis el norte prueba de fuego ahora es cuando y por fin sí que empieza la misión ah es cierto ¿no te pareció que la señorita Ann quería contar algo? creo que está en el centro comercial subterráneo ¿por qué no vas a verla enseguida? pero antes tengo mensajes en el móvil por cierto que me he perdido cuando no he podido venir a clases ¿no te parece que últimamente han pasado muchas cosas buenas? ¿habrá cambiado nuestra suerte este año? la mía desde luego que sí no dejo de encontrar productos limitados a pesar de haber comenzado un nuevo año ¿sigues con eso? a ver ¿de qué tipos hay? primero está Osechi de chocolate a la venta en la tienda de autoservicio ¿cuál es la tienda de autoservicio? es tan bonito que da pena comérselo después chimaki especial vaya es un anuncio doble que se vende en la tienda de bollos chinos de Kichiyoji yo paso mucho por allí no pienso comprar ninguna de esas cosas pero saber que me podéis seguir haciendo publicidad me gusta su jugosidad es casi adictiva qué buena pinta tienen los dos este año ha empezado de la mejor manera madre mía qué descarado es todo seguro que hay más si te paras a mirar qué maravilla está rodeada de alimentos de edición limitada fantástico en la pizarra hay cosas es cierto pero como está en japonés ni puñetera idea ¿no te parece que el ambiente de la clase ha cambiado? igual es por el poder de maruki ya no pero me gustaría saber qué es sin embargo tengo una sospecha a ver arriba a la izquierda algo sobre los ladrones fantasma evidentemente arriba a la derecha algo sobre el voleibol porque ahora el profesor no es corrupto y todo el rollo abajo a la izquierda amor de así puesto de forma muy adornada estilo detective así que eso no hace falta mirarlo y lo de abajo a la derecha no tengo ni idea quién es esa de las gafas pero bueno la de abajo es la profe de matemáticas ahí es verdad puede ser algo de la profesora de matemáticas ni idea esta tía no invertía en bolsa o hacía algo seguro que le ha tocado una pasta o algo así con el universo este nuevo tío las tres fantasma y a que si fueron la comidilla el año pasado que nos deparará este año seguro que va a ser totalmente normal y sin novedades hasta las noticias son súper insulsas ya eso dijimos al principio de 2020 y fíjate este año empezamos los exámenes de hacerse a la universidad mejor estar tranquilos hay más cosas que hacer darme un minuto subamos o era en el segundo piso era en el segundo piso loca aunque si todo fuera bien deberías volver a estar aquí y seguir estando loca pero bueno a ver he recortado fotos de tu del anuario he grabado vídeos en secreto he recogido migas que se te caían perdón y no te olvides de la bufanda de pelo no fue una de las cosas que hiciste ah eras tú estaba seguro de que alguien me ha espiado porque no intentamos ser amigos esto no ha cambiado si es mi oportunidad digo gracias esto no ha cambiado muy mal son los personajes más importantes de este colegio después de la chica hace la publicidad y el universo este sigue hecho una mierda o sea esas venas violetas no pueden ser buenas pero vamos a lo que íbamos ahora sí ah primero la lotería pero la gente los aliados quieren subir al nivel 11 entre comillas y no está el chiquillo puede que sea demasiado tarde para el chiquillo pues oh dios espérate un momento podemos conseguir niveles 11 con la gente o podemos hacer la del no lazo con lazo pero sin lazo lotería ¿cuántos días tenemos? 21 tenía que haberme ido a las verduras es verdad tienes la lotería dime deje que comprobar si la he ganado estamos en un universo ideal donde se cumplen todos nuestros deseos en este sorteo su número enhorabuena 5.000 yenes oh dios mío oh la la vaya estafa de universo por cierto en este universo no tendría que ganar la lotería todo el mundo todos los días te ha tocado pero bueno mejor eso que nada ¿qué lotería? ¿por qué no? gracias por su compra el resultado se anunciará el día 20 de enero el rasca y gana por lo menos venga el rasca y gana ahora sí esta vez sí el del medio para variar el de derecha esto está trucadísimo maruki tu universo es una castaña me voy a tener que destruirlo no quería pero fíjate ahora sí es personal foto por lo menos esto no cambia estáis un poco en medio pero no pasa nada os perdono para qué he venido aquí tienda de armas tengo cosas que vender y pueden ser bastantes quiero comprar y cuando digo comprar quiero decir vender 251 mil yenes podría ser mejor pero bueno ya casi tenemos cuatro milloncejos podemos sacar a pasear a la benza no que yo sepa vamos a probar pero lo dudo no hay tiempo se me olvidó mirar los confidentes maruki la fuerza ahora es la benza a lo mejor si no haces a tiempo las fusiones de las chiquillas puedes hacerla en este nuevo mes añadido hablando de mes añadido esto quiere decir otra cosa tendría que haber nuevo catálogo de armas y alguna y la del protagonista creo que es mejor que la mejor que podemos conseguir técnicamente daga del castigo o filo de plasma creo que creo que esta puede ser la mejor arma cuerpo a cuerpo que puedo conseguir porque me parece que por fusiones no la puedo hacer porque el arma el mejor arma cuerpo a cuerpo del protagonista hay que hacerlo con satanael pero satanael no te dejan hacerlo hasta el nuevo juego más por algún motivo así que creo que tengo que conformarme con esto lo voy a comprar y ya está que más da si será por dinero vender la misericordia si ya hace tiempo que no tenemos de eso y armaduras puede que hubiera alguna buena también para el gato me parece que necesitaba el protector para el gato sí porque su armadura es una castaña y esto tiene 300 de defensa vale equipar vale creo que ya el gato por lo menos tiene una armadura decente fuera de aquí armas para Sumire no las armas de Sumire y las armas de Akechi las puedo fusionar que yo sepa todas que yo sepa y si no pues ya lo compraré más adelante que es lo peor que puede pasar bien fantástico vamos a quedar con Sumire sigo sin acostumbrarme de tu nombre pero tampoco me llegué a acostumbrar nunca a tu nombre de verdad o sea al otro nombre que era el de mentira pero que más da lo que importa es que voy a ver si está el tío de los intercambios extraños sí que estás supongo que sabes lo que son las guiozas de ron glutinoso para esta petición quiero que encuentres un artículo limitado chimaki especial las chicas de la publicidad me han dicho donde podía comprarlo pero se me ha olvidado estos chimaki están envueltos en hojas de arroz salvaje y su amor es aún más auténtico el problema es que recupera PE así que a lo mejor me lo quedo yo confío en ti ya tengo un cinturón de fuerza para darte a cambio tengo mejores objetos que lo que me das o sea imagino que eso me dará poder de ataque pero tengo cosas que me suenan estadísticas más 7 a todo solo por la curiosidad repítemelo chimaki especial estoy bastante seguro que en la clase me han dicho donde es chicas de la publicidad chimaki especial ¿sabéis cuál es? esto no esto sí kichiyoji en la tienda de bueños chinos ah pues está al lado del tío que me pide el intercambio pues vale salvo que lo vendan en algún día en particular es aquí dentro un segundo literalmente en frente suyo bienvenido compro unos aboyos chinos calentitos recién hechos solo puedo comprar uno cura 100ps a un aliado a lo mejor me lo quedo a ver mis cafés recuperan 100p a un aliado pero da igual si no me ha volvido mañana compro otro y ya está toma el cinturón de fuerza por si acaso me da un logro hacer cambios contigo el velaroma me resulta familiar ¿por qué será? en cualquier caso huele muy bien porque lo tienes delante tuyo seguro que mi cliente también recupere el apetito gracias a ver si volvemos a negociar pronto lo que tú digas ¿qué hace el objeto? ah resistir físico no merece la pena es resistir si fuera a reflejar o algo así vale pero no lo que sí que se me ha olvidado hacer y gracias a dios me acabo de acordar es esto la ropa sí que llevo sin venderla un tiempo ¿verdad? tengo una poquita ropa sobre todo 25 de estas o sea que ¿cuánto me das? ahora estás hablando mi idioma medio millón fantástico hemos superado los 4 millones tengo puntos a casco porro dame una bolsa de ropa usada vamos a ver la verdad es que ni lo pienso mirar lo he comprado por comprar algo que me da pena tener tantos puntos sin gastar fantástico ahora sí la del lazo hemos venido a quedar con la del lazo que sigue sin tener lazo pero da igual dos nombres son demasiados que recordar no recordaba ni el otro nombre todo el mundo parece feliz pero hay algo que no cuadra lo que no cuadra es porque de repente eres futaba pero con el pelo rojo porque vamos ¿tenemos persona de la fe? mierda contratiempo tengo torre para el chiquillo tengo varios de la torre para el chiquillo necesitamos fortuna si no recuerdo mal para la pitonisa necesitamos demonio que no tenemos para la reportera y necesitamos fe para esta y eso es todo ¿verdad? así que necesito huecos fortuna diablo fe y torre que ya tengo y fortuna que ya tengo necesitamos diablo y fe hay que librarse de alguien mesías pícaro estás muy cheto eres mi persona de meji do la on resistes casi todo y todo eso pero necesito un par de huecos luego te recupero no te preocupes y a lo mejor es una persona muy cara para sacar el compendio después pero que importa compendio menos mal que está cerca en realidad he sacrificado a este porque era el que estaba el último no por otra cosa necesito personas rápido no tengo que registrar nada ¿verdad? porque sí bueno pues registro arcana fe y diablo ¿verdad? o demonio hemos quedado rápido rápido ahorcado muerte templanza diablo ¿podría sacar una persona cara del diablo y a lo mejor fusionarla después con alguien? ¿o una persona barata? es incubo a todo el mundo le gusta incubo fuera y fe ¿qué tenemos de la fe? ¿algo interesante? anda mira el Cuckoo Klein este que hemos luchado antes Sigfrido la verdad es que conseguir personas chetas luego las fusiones podrían hacer algo interesante pero voy a coger a la voy a voy a coger al oricalco y así después lo volvemos a transformar y ya está fantástico por cierto mirad el puñetero oricalco que desgraciado infierno polvo de diamante pantarra y reino del trueno psicofuerza pulgor atómico juego juicio divino y secreto demoníaco todos ataques chetos contra un solo objetivo pero que ya está bien aunque juicio divino y secreto demoníaco no me encantan pero vale ven con papi luego te aprovecharé para transformarte en objeto maravilloso espero que funcione oricalco como es especial no estoy seguro todo el mundo parece feliz pero hay algo que no cuadra vamos a ir al palacio tenemos que detener doctor maruki no vamos a pasar el rato pasar el rato pero hay que hacer algo antes de que sea tarde además tendríamos que ir a mementos no al palacio no le des tantas vueltas es verdad estoy ahogándome en un vaso de agua y así no puedo sacar lo mejor de mí sí queremos que te ahogues pero a lo mejor no precisamente en un vaso de agua gracias por preocuparte relajémonos por hoy oye es que quiero comentarte una cosa tienes un rato si quieres subir cinco niveles de una eres libre tengo oricalco funciona maravilloso siento que el vínculo del follisque va a follisquearse pronto quieres pasar un rato con su mide si gato fuera de aquí gracias podemos ir a otro sitio no es fácil hablar aquí hemos venido hasta aquí tan lejos un anime r lo siento muchísimo ver de actuar como si fuera kasumi verme actuar como si fuera kasumi habrá sido muy doloroso y extraño para todos yo ni siquiera sabía que no eras kasumi o sea que la verdad que número es ni idea demasiados números para contar no sé seguro que todos se han dado cuenta de que estaba actuando de forma extraña seguro que solo estaban siendo amables conmigo sabiendo que acababa de perder a mi hermana pero no tenía ni idea de que debía estar triste ni siquiera recordaba que ella ya no estaba ya vamos a ver pero aunque hubiera sido kasumi la que hubiera muerto hubiera sido sumire o sea que triste tenías que haber estado estás muy mal de la olla la entrenadora me dijo que reflexionara sobre quién soy pero creía que era una forma de hablar estaba a mi rollo como si no me importase que ella se hubiera ido qué vergüenza es que no te importa realmente porque de todo caso te faltaría sumire y no parecías muy deprimida en ningún momento fue sin querer qué podías hacer al menos ahora te has dado cuenta pero que ya era hora el accidente fue justo antes de que viniéramos nosotros o algo así el accidente fue hace poco tiempo antes de primavera por lo menos te has dado cuenta ahora vale que le trastocó Maruki pero aún así el recuerdo de que una hermana había muerto lo te seguía teniendo no sé es raro sí tengo que pensar en mis errores cuando éramos pequeñas Kasumi decidía qué hacer y a dónde ir no podía hacer nada sin ella es evidente que es evidente porque mis notas no mejoraban para empezar nunca estuve a esa altura era tan pretenciosa que acabé ahogándome en mis bobadas era demasiado gaza céntrica como para hacer nada no te atormentes qué vas a hacer ahora tranquilízate ocurrió días antes de que entrábamos en el instituto y enseguida nos encontramos con ella y estaba tan tranquila prácticamente no me fastidies qué vas a hacer ahora estoy empezando a recordar cosas del pasado es difícil pero lo intento tengo que parar tengo para parar un tren desde cuando Kasumi y yo íbamos a clase de gimnasia hasta hace nada y el accidente lo provocaría a Kechi imagino que el accidente no espérate no este accidente no lo provocó a Kechi creo que es el único de los conocidos muertos que no ha sido a Kechi fue un coche al azar aunque a lo mejor conducía a Kechi quién sabe aunque no tenga edad no importa quiero hablar de la relación que tenía con Kasumi me vas a escuchar en la radio apareció lo de la dijeron lo de la muerte del ah entonces fue el mismo día que entramos al instituto empezó a ir a clase de gimnasia cuando era muy peque yo la imitaba en todo así que me apunté también era demasiado pequeña para comprender el deporte y las reglas ya no vuestros padres os apuntaron a las dos imagino aquí no decidió tu hermana pero me decían que se me daba bien y la entrenadora me premiaba con helados y chuches ya pero Maruki también nos premiaba con helados y chuches y fíjate lo que pasa no tienes que fiarte de la gente que te promete helados y chuches sobre todo cuando eres pequeña nos esforzábamos en aprender las rutinas y los movimientos porque nos invitaba a un helado que os obligaba a hacer a cambio de helados esto a lo mejor es peor de lo que veo que estabais muy unidas que recuerdos tan bonitos con que todo era por el helado aquí la gente se debate si quiere puntos o decir lo del helado lo del helado con que era por el lado ah supongo pero claramente funcionó no si ya pero dame puntos no me estás dando puntos vale que a lo mejor lo del helado no era la mejor opción pero dame puntos nos esforzábamos mucho para ganarnos los helados charlábamos nos reíamos que tiempos si aceptamos el trato de Maruki puedes volver a esa época o sea puedes hacer que tu hermana siga viva pero nada ok un día cuando empezamos a ir a las competiciones Kasumi me preguntó si me convierto en la número uno del mundo nos darán todo el helado que queramos toda seriota ella a veces era muy graciosa y claro yo dije Kasumi eres un genio tú sí que eres un genio ¿cuántos años dices que tenía? tú sí que eres un genio ¿por qué? no ha hecho nada ni ha dicho nada ella sí que era un auténtico genio lo hacía todo con una facilidad pasmosa cada día era mejor ¿recuerdas lo que dijo mi entrenadora que el punto fuerte de Kasumi era su valentía? Kasumi era siempre muy valiente todo un ejemplo de confianza lo que me di cuenta de que por mucho que me esforzase nunca estaría a su altura sería siempre la eterna segundona pero lo que tienes que hacer en esos casos es dejar de entrenar y aprovecharte de su talento joder vivir del cuento que es lo que mola Kasumi era la que siempre se subía al podio pero aunque ella ganase un helado nunca se lo comía sin mí le decía que daba igual pero insistía en que esperaría a que nos lo comiésemos juntas creía en mi corazón creía en mí de corazón y repetía que algún día seríamos las mejores tenía sus propios entrenamientos pero aún así se pasaba horas ayudándome se preocupaba por ti que entrenamiento tan duro todo por el helado no eran gemelas se supone que tienen unos meses de diferencia imagino que nueve salvo que una sea precoz pero han dicho que es menor pero está en el mismo curso y si son y si son gemelas pueden tener el color del pelo distinto eso puede ocurrir ser gemelo o mellizo o lo que sea y tener distinto color de pelo a lo mejor puede ser pero que yo sepa si una es la mayor o la pequeña creo que es que simplemente tenían meses de diferencia y ya está de edad aunque son iguales pero bueno todo por el helado ah si en los viejos tiempos aquello era todo lo que aspirábamos era divertido no sé cuándo cambió eso la gentileza de Kazumi era tan tan exasperante ¿por qué? me lo imagino me lo imagino han dicho bueno da igual siempre es ella la que estaba en el pondio acaparando los flashes y yo observándola en las sombras no soy Kazumi y haga lo que haga nunca seré como ella si hubiera tirado la toalla conmigo no habría dolido tantísimo al menos así la gente habría dejado de compararnos debe haber sido difícil y los sentimientos de Kazumi suena a huida suena a huida si lo prefieres si quería huir solo pensaba en mí misma eso era lo que pensaba todos los días una y otra vez que la gente estaría mejor sin mí o que ojalá fuese Kazumi ya que la preferían a ella subir y no vale la pena que más da si se muere pero fue mi hermana la que murió ¿por qué protegí a una inútil como yo? yo yo la vi acéptalo ya no le des más vueltas ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué vas a hacer ahora? anime R no puedo detenerme quiero seguir haciendo gimnasia como Sumire quiero llegar muy alto como quería Kazumi si no nunca podré mirarla a la cara seguirás saliendo conmigo ahora que soy Sumire a ver tu nombre no era la parte importante lo importante es que eres una opción de enlace social así que sí estamos obligados moralmente a follisquear contigo obligame a ir de frente no me permitas huir de mí misma otra vez sí me las apañaré forma parte del trato a ver está diciendo la gente uno y tres sin embargo venga sí de verdad muchas gracias y los puntos pensarías que doy pena o pensarás que doy pena pero supongo que así es Sumire esa soy yo tengo que ser más fuerte de corazón y haciendo gimnasia así soy yo la que hace gimnasia y come mucho literalmente no ha cambiado nada pero por ahora soy Sumire yosizawa encantada de nuevo siento que Sumire tiene una confianza enorme como de enorme golpe de gracia ah es verdad no tenía ataques y meditación atlética todo de una puedo volver a intentar negociar con cualquier con cualquier sombra chetos ¿por qué no? uff que bien me ha sentado de saltarlo todo si todas las veces sube bien si no no tan bien me ha servido de gran ayuda empezaré desde cero y lo haré lo mejor posible vamos a entrenar hasta que tenga que irme al club entrenaremos más que antes y se sé mucho más estricta tuve una larga sesión de entrenamiento con Sumire siento que mi aguante ha aumentado gracias al entrenamiento de Sumire hemos entrenado de verdad vida aunque para qué negociar si puedes atropellar eso es cierto hay una cosa que se me ha ocurrido a lo mejor aquí en el móvil sí que me da puntos el chiquillo el chiquillo va a ser un problema a lo mejor antes de quedar con nadie si de verdad los puntos que hacíamos con la pitonisa no se pierden a lo mejor podríamos ir a ver a la pitonisa todas las mañanas aunque no esté el chiquillo a rezar por el alma del chiquillo o algo así ya veremos hola me gustaría darte las gracias por lo de antes y siento mucho que tuvieras que ver el salado tan patético mío en cuanto a me reconocí como Sumire en mi entrenamiento de gimnasia empezó a venirse abajo pero supongo que este es mi verdadero yo quieres huir tienes que afrontarlo y que más da si lo es el chiquillo no importa ya pero quiero todos los enlaces al 10 es una buena cosa que tener creo que a lo mejor podríamos ya veremos tienes que afrontarlo puntos gracias a dios ya era hora si se acabó el mirar hacia otro lado debo seguir adelante aunque sea sin Kasumi por muy doloroso que sea hay que aceptarlo todo excepto si nos metemos en la realidad esta pero bueno pienso en la fuerza que logró sacar Kasumi y lo que podría hacer como Sumire me calmaré y lo pensaré detenidamente muchas gracias por escucharme bueno hablamos pronto tres puntos es mejor que nada gracias a dios aunque con un poco de suerte el nivel 7 subirá automático ya veremos ah ya estás en casa está empezando a hacer más frío abrígate bien cuando te acuestes no dejan de escribir publicaciones rarísimas en la fansite mi madre está rara estoy solo y tengo hambre es que no puede verme no me responde oh dios el deseo de tu madre es no haber tenido hijos la casa está patas arriba todo está hecho un asco crees que es real merece la pena investigar ¿y cómo funciona eso? vamos a por si acaso sabía que dirías eso así que conseguí más información por adelantado gracias a dios pone que la doña registrada del móvil es Kuniko Kagami no pienso acordarme muchas Kas la niña debe publicarlo todo desde el móvil de su madre ya he comprobado el nombre del metanavi y hay un resultado creo que está claro que está desateniendo a su hija buen trabajo te has pasado te has pasado ¿por qué? Maruki ¿qué estás tocando? buen trabajo jeje no he hecho gran cosa solo ya sabes todo creo que un niño nunca debe sentir que no le importe a su madre quiero hacerla entrar en razón hablemos del tema del escondite ¿de acuerdo? si le cambiamos a alguien la mente cuando Mementos en general y el universo está cambiado ¿cómo funciona? si ya tenemos un resultado en Mementos no podemos ignorarlo y por las publicaciones parece que la víctima es una niña pequeña hay muchísima gente por ahí que la necesita vamos a ver si podemos echar una mano sí pero a lo mejor va a ser mañana puede que haga un día más de cosas hola hola ¿qué tal descomunal sorteo de fin de año? hoy hablaremos con alguien que ha ganado 800 millones de yenes y nosotros sin embargo no nos hemos llevado una puta mierda porque el universo este es mentira todo a lo mejor si no hubiésemos despertado nos hubiéramos llevado los dineros 800 millones no es así es tanto dinero que no lo podría ni creer quiero imaginar que un sueño así sería realidad ¿cómo se sentirían ahora mismo? esos 800 millones tenían que ser míos no sé por qué he subido aquí podemos hacer cosas por la noche y tenemos móvil ¡hey! reportera sube de nivel maravilloso se me olvidó mirar las verduras ayer bueno tenemos a cascoporro pero aún así reportera es la única opción la única opción real lo que vamos a hacer sin embargo es vamos a ver a reportera definitivamente pero antes foto ¿tenéis abrigos? muchas gracias por haberme dejado ir contigo la otra noche no hay de qué me sentí culpable para no compartir mi felicidad ¡ay! eres un encanto pero el chico que trajo tu novio también era muy guapo pues por lo visto ha dicho que quieren tener una cita contigo ¡uy! qué bien le sale todo a todo el mundo a mí no me miréis ¿qué dices? ¿en serio? la primavera por fin llegó para mí también fantástico vamos a rezar por el alma del chiquillo a ver si cuela pues desultivamente todo es muy extraño da igual a quién le haría el futuro solo hay felicidad y buenos momentos es asombroso es una pesadilla todo el mundo con perilla me alegro que todos sean felices pero ¿por qué me preocupa tanto? bueno ¿quieres que te lea el futuro al detalle? si el universo este es ideal ¿no deberían haberse solucionado todos vuestros problemas también? quiero conocer el futuro no estoy seguro cuál es la opción buena dejarme un momento creo que es leer el futuro ¿conoces el futuro? ¿qué vamos a hacer? del chiquillo por favor ¿y cómo se llamaba? ¿sindia? la torre sí ¿qué hay que hacer al futuro? te costará 5000 yenes como ya digo esto no es parte de mi universo ideal no debería tener que pagar este dinero vale vamos a ver tu sentimiento hace venderle a la otra persona bueno esto es todo por ahí espero haberte ayudado espero que sí ahora vamos a quedar con la reportera de verdad y a ti que te den Lala vamos a emborracharnos veréis mucho por aquí ¿qué va? no es que me importe pero no te metas en líos ¿cómo que no? vamos a los líos busquemos los problemas ahí está se nota que en la cara que tienes tus propios problemas yo tampoco estoy para tirar cohetes busco noticias pero a todos le va bien eso es verdad las noticias tienen que ser aburridas últimamente ¿no? ¿qué necesitas está pasando aquí? ¿puedo hablar contigo sobre Kayo un momento? no recuerdo por qué parte íbamos de tu enlace social pero tengo un íncubo siento que el vínculo se fortalece va pronto ¿qué vas a hacer? ¿pasar el rato con Oya? pues sí vale siéntate no sirve de nada y todo el mundo tiene trajes nuevos ahora en invierno cuando estos enlaces técnicamente tendríamos que haberlos terminado ya no sirve de nada ya que los enlaces sociales estos de vez en cuando tienen cosas un poco raras como que lo todo el mundo ha dejado de creer en los ladrones fantasma y sin embargo la reportera sigue preguntándonos noticias de los ladrones fantasma o como cuando todo va bien y de repente la reportera Caro no le puede ir bien no sirve de nada los contactos que sabían dónde estaba Cayo han desaparecido gracias al jefe y al editor bueno di algo ¿cómo qué? pareces cansada yo tengo un gato es algo el gato ¿a ti te gustan los gatos? una pena yo prefiero los perros buen trabajo tras no echar tantos días seguidos está acabando conmigo a este paso vas a matarte trabajando vas a matarte trabajando estás alcanzando tus objetivos ¿no? ¿y no ha cambiado la personalidad de tu jefe de repente? por supuesto me despidirán si flaqueo el jefe quiere que la calle pero no pienso darle ese gusto ese tío parece un tirano ya te digo ¿puedes decirnos su nombre o a qué esperamos? esto es como una carrera para ese encuentro a Cayo antes de que acabe conmigo pues mal asunto ¿no deberías hacer algo con tu jefe antes de seguir con el caso de Cayo? con un tío así no se puede hacer nada está podrido por dentro y pese a actuar así y pese a actuar así agrada a los superiores no tengo a quién acudir se acabó sí no parece que no parece de los que cambian de opinión pero en este paso no vas a poder seguir investigando ¿qué opinas chaval? nosotros como siempre no opinamos nada estamos ahí haciendo cuando hace dos o tres niveles a lo mejor ya se veía dónde iba la cosa y podríamos haberle empezado a preguntar el nombre si la situación no cambia esos objetivos van a acabar con Oya tengo que hacer algo con su jefe y ayudarla lo podrías haber hecho antes cuando tuvimos que ir a Mementos cabrón aunque ahora tenemos que volver a ir a Mementos pero también quiero hacerle el chiquillo y el chiquillo también me va a pedir ir a Mementos seguro ojalá me hubieras dicho esto un nivel antes uff me voy a morir ¿cómo se llama tu jefe? cuéntame más sobre él por un pelo no pudimos haber hecho esto las últimas que fuimos a Mementos cuéntame más sobre él ¿por qué? ¿vos intentan encontrar su debilidad? no, dime dónde vive le voy a pegar una paliza por desgraciado se llama Sinpei Honjo dicen que es un buen marido y antes se encargaba de la política económica exterior espero que solo sea que le doy demasiadas vueltas pero te ha visto la cara acuérdate no intentes hacer nada heroico da igual le voy a pinchar la rueda hacia el coche nunca sabrá quién ha sido te lo hice por tú bien lo has entendido chaval ¿dónde estará Kayo? lo siento pero no estoy de humor para que me des información pero gracias por venir hasta aquí ya nos veremos tengo que librar a Oya de este jefe explotador se nos ha ocurrido hoy y no el otro día ¡pah! venga, hombre igual de lleno que siempre damos paso a noticias de hoy Japón es el país más próspero del mundo hay quien lo alaba como ideal país de desa... ideal país como ideal de país desarrollado Maruki ¿solamente has estado cambiando Japón al resto del mundo que le den o cómo va esto? el primer boom económico del siglo XXI varios sectores señalan que han aumentado los beneficios reciben al nuevo gobierno con los brazos abiertos ha mejorado nuestro anticuado sistema político quien es el nuevo primer ministro no será sido pero reformado sea por lo que sea la gente está muy calmada pero esta felicidad no... por cierto en el mundo ideal existen las cárceles la gente comete delitos buenas eh, sí creo que voy a ignorarte como ignoré a Ana ayer aunque esto tenemos que hacerlo estos niveles 11 hay que hacerlos también son las evoluciones de las personas buenas que pasa me querías tener una emboscada porque ya digo te voy a ignorar como ignoré a Ana ayer si estás o mire, claro me querías tener una emboscada tío, no digas eso oye, Animer tienes tiempo luego depende hay una cosa en la que me gustaría hablar contigo si tienes tiempo genial, gracias me ha valido la pena esperar mierda todos están ya en clase y quedarse prisa Anime R uh, salen corriendo esto es lo mismo que dices al principio del juego no jodas lo de la emboscada no me acuerdo el otro día estaba limpiando meditación y encontré una colección de historias que tenía de pequeña maravilloso pero ¿de qué va la clase? ¿conoceréis el restaurante de los muchos pedidos de Kenji Miyazawa si no me preguntas nada después? si está dirigido a un público infantil pero local e incluso en los adultos por cierto una de las virtudes de Kenji Miyazawa era ese bautizar regiones ficticias en sus historias hija top es la más célebre su nombre se inspira vagamente en la ciudad natal del autor vale polleces ¿esta pregunta de qué es? ¿va a entrar en el examen? ¿de dónde crees que en dónde crees que está basada la tierra ficticia de hija top? okinawa higuate tokyo o nueva york pues hombre tiene pinta de que sea la que suena parecido ¿no? higuate si así es hija top es el mundo de fantasía de Kenji Miyazawa su utopía ah vale ya decía yo que qué tema más raro para hablar ¿no? que no están hablando de nosotros mismos pero en el fondo sí que estaban hablando de nosotros mismos están hablando de un mundo utópico como en el que estamos gracias al psicólogo una utopía es un mundo ideal desvinculado del nuestro ala de verdad sabía eso a lo mejor debería pedirle los apuntes ¿para qué respondemos bien si quieras y esto no vale de nada? vale ya debe ser un genio habiendo respondido a una pregunta semejante sonaba parecido tu pequeño paraíso particular no sería increíble que existiera bebida y comidas raudales pero acabaría engordando y con resaca de por vida al final no estaría tan mal la realidad en el mundo ideal hay resaca existe la resaca kawakami es bastante realista eh mira la de matemáticas sigue estando aquí no le ha tocado entonces la lotería sobre la materialización ¿ha pasado algo? un artista que conozco ya no trabaja en el medio ¿qué quieres decir? ¿que dejó de pintar? para ser más preciso toda su historia y existencia como pintor han concluido ¿en serio? la materialización pone los pelos de punta ¿pero eso no implica que Maruki se acaba de cargar su sueño? no en esta realidad por lo visto siempre ha estado en el tiro con arco y por lo que he corroborado es muy habilidoso ¿de veras? ¿pero por qué tiro con arco? desconozco la razón pero seguramente fue decisión de Maruki no será del propio se inmiscuyó en la cognición de tu socio y concluyó que el tiro con arco era lo que mejor le venía así que eso es lo que el doctor Maruki considera salvación seguramente concluyó que las artes tan solo lo atormentaban me figuro que pensó que esto sería un camino mejor ahora que lo mencionas dijo que estaba atascado en un terrible bloqueo ¿pero eso no quiere decir que todo el esfuerzo hasta ahora se ha ido al garete? proteger a la gente de su dolor debe significar más que sus esfuerzos en vano desde su punto de vista claro una utopía de verdad menudo infierno seguir el camino fácil de todas formas es bueno así que buen trabajo Maruki 100% de acuerdo menudo infierno no podría haberlo dicho mejor es tan pertencioso que me entran náuseas Akechi vamos a hacer una cosa tú puedes seguir viniendo a nuestras exploraciones a los palacios y a mementos y todo el rollo pero no vuelvas a hablar de cosas pretenciosas porque literalmente no estás capacitado tienes un maletín con la letra A por amor de Dios descartar tu pasado para vivir en la feliz ignorancia si yo tampoco podría vivir así chila de anormal me he quitado ese sueño de la cabeza prefiero cuidarme como que beber con el grupo estás mal de la cabeza no puedes beber durante un debate el encargado se puede confiar en él además es muy amable con sus subordinados piensas perdonar a tu novio y si te hace daño de nuevo ok esto ya es un problema a ver había ciertos problemas con este universo pero ojo 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 a uff pero que dices él nunca ha hecho eso somos super felices juntos ah o sea que en este universo no te pega aún así ¿de qué querrá hablar Ryuji esta mañana? de que quiere nivel 11 pero es que no puedo permitírmelo porque lazo y sin ya ¿cuánto nivel tenemos? 7 diablos 6 torre que es el mismo nivel que Yoshizawa creo que es posible son 2 niveles 3 niveles más 5 y 4 y 4 8 8 y 5 13 días y tenemos 20 días es posible si rezamos muy fuerte aparte unos son por la noche y otros son por el día realmente los únicos que están peleados son lazo y chiquillo y los niveles 11 mierda 1 2 3 4 5 6 no sabemos si Akechi y Sumire tendrán cosas especiales 6 más 8 14 ¿verdad? ¿podría funcionar? tenemos que ir en elementos por cierto y eso va a ser fastidiarnos un poco lo voy a dejar aquí le he dado sin querer a la pantalla táctil y no sabía que este menú existía ¿te lo puedes creer? ¿qué cojones? pero esto es mentira porque hay más confidentes hay más confidentes disponibles que esto o sea que este menú es inútil solo te enseña uno a lo mejor te guía para hacerlo todo quien sabe pero ves también está Makoto el juego te puede recomendar lo que hacer pero no no voy a seguir la recomendación del juego a lo mejor es en la zona en la que estás voy a guardar voy a dejarlo aquí aunque voy a hacer una pequeña comprobación de rezar por el alma perdida descarría del chiquillo si funciona continúa el chiquillo sin duda creo que podemos hacerlo creo que se puede voy a hacer absolutamente todo muy extraño qué interesante cuéntame más pero antes chiquillo por dios funciona nunca funciona casi nunca funciona esto pero y si si funciona una vez a lo mejor me pedirá mementos y entonces ya podemos ir y ya está la divina está para continuar si la divina no hace falta ir a mementos eso sí que lo hicimos uy le ha llegado tu amistad y lo que sea ha funcionado nunca funciona pero esta vez ha funcionado de todas formas hemos hecho las cuentas las matemáticas no mienten podemos hacer esto y conseguir los niveles 11 de todo el mundo las matemáticas no engañan aparte habría que sumar un día más para ir a mementos tenemos 15 de 20 días o sea que esto funciona las matemáticas funcionan vamos a ir a ver al chiquillo y entonces sí que cortamos pero me voy a comprometer vamos para ver al chiquillo más vale que hagamos buenos puntos ey un buchimaru son de 100 yenes por intentarlo vamos esto le gusta a Makoto que raro que no hubiera bichos de estos para coleccionar en el juego normal solamente en el royal con toda la historia que tenía Makoto con el bicho este de los huevos cuando automático cuando consigamos hacer la misión cuando consigamos que el chiquillo no hace su misión vamos a mementos de cabeza bueno no hay prisa si podemos conseguir las personas mejoradas de la gente mejor ¿no? pero bueno lo que sea bien pero para que esto funcione tenemos que priorizar al chiquillo lo cual es extraño pero bueno eh chiquillo no me acuerdo que como íbamos con tu gracia social la verdad oye pues esa cosa mía todo el mundo está muy raro la gente la gente parece muy feliz incluso cuando pierde ya da bastante yuyu oye quiero hablar contigo de una cosa te puedo molestar un momento si es para pedirme que vaya a mementos sí bueno ¿qué? ¿quieres pasar el rato con Shinya? meh ¿por qué no? pues sí vayamos a un sitio tranquilo el chico el chico que le quité el dinero vino ayer a mi casa con su madre le quité este dinero a un chiquillo no me acordaba yo de eso mi madre le soltó que era culpa del chaval por dejarse le dijo que se largaran sin molestarse en escuchar lo que querían decirle a mi madre le pasa algo el otro día llamó al colegio para quejarse de los precios del almuerzo no tiene nada que hacer tu madre o le supliqué que no lo hiciera pero dijo que era por mi vida no me creo que hiciera algo no me creo que lo hiciera por mí cuando se corra la voz todos van a volver a burlarse de mí pero me dijo que si alguna vez dejas de luchar pierdes que ganan los que se quejan no a ver a veces no cuando te quejas demasiado ya no te hacen ni puto caso o sea antes mi madre no era así no le importaban cosas como ganar o perder polleces yo llegas en muy mal momento estaba a punto de pedirme que cambiara tu mente estoy seguro sinya que haces mamá lo sabía estoy vendiéndole drogas al chiquillo déjame y que últimamente estás muy raro alguien te está llevando la cabeza de tonterías ya lo sabía yo tanta contestación me haría que había algún desconocido de por medio y bien eres tú quien está corrompiendo a mi sinya vaya que sí yo no he hecho nada cálmese corromperlo solo le estoy vendiendo drogas drogas que me venden en la farmacia cálmese señora cómo voy a mantener la calma mientras veo que mi hijo se descarría por tu culpa que se descarría por mi culpa sabes que se pasa todo el día en los recreativos no yo no antes de que le conociéramos tu comportamiento hace que me hierva la sangre qué piensas hacer al respecto pues si todo va bien cambiarte la mente para serás responsable cuando mi sinya se convierta en un delincuente juvenil todo el tiempo y el dinero que invertidos en él a la porra invertidos en qué el darle dinero para que se tire el día en los recreativos cómo vas a compensarme dime no pienso pagar estoy ahorrando mamá polleces así que polleces me he quedado con tu cara vas al instituto verdad pues lo mismo llamo y le doy un y le doy parte llamo a tu centro no sé quién te lo va a coger porque vamos el cabeza de huevo está muerto que sepamos diré que uno de los alumnos está acosando a mi hijo mamá para venga sinya nos vamos a casa no se pase con él tenga en cuenta sus sentimientos no déjame cambiarle déjame tocar a las cosas va a ser más rápido tenga en cuenta sus sentimientos el chiquillo quiere drogas sentimientos si no es más que un crío como no salgas de su vida ya mismo llamarle a la policía relájese señora yo no he hecho nada tampoco es necesario relájese señora que le va a explotar la vena de la frente vale escúchame bien no pienso perder vámonos pero sinya porque eres sinya verdad eh si buenas me he escabullido aprovechando que mi madre hacía la compra solo quería decirte que me lamento mucho lo de antes dime el nombre el nombre nombre que ya jo me tengo que ir no me gusta la clase de persona en la que se ha convertido que ni siquiera me escucha y de eso he venido a hablar hoy contigo ¿tú crees que los ladrones fantasmas pueden hacer que mi madre vuelva a ser la de antes? dame el nombre 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 dame 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 no a la del lazo que no tiene lazo sumire joder ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Hanae Hanae Oda lo he olvidado ya pero tengo que irme ya jugaremos otro día ay espero que no me odies quítate la gorra a lo mejor dejaré de odiarte puedo sentir el cariño fraternal de Shinya pero dame fusiones no pronto nivel 7 puede hacerse tengo que pensar en qué hacer con el objetivo por Shinya nah sin prisa ahora ya no tengo prisa debería consultarlo con los demás bien posibilidades ahora sí que podemos terminar literalmente todos los enlaces sociales ¿por qué estamos hablando de esto hoy? ¿podemos ir directamente? ¿qué hace ahí detrás el de Akechi? así que quieres ayudar al rey ese ¿no? ¿y vamos a lograrlo despertando el corazón de su madre? seguro que ha sudado tinta para decidirte tío que todavía está en primaria es mucha tela para un crío tan pequeño es verdad deberíamos echarle una mano cuanto antes respecto al aviso que se lo entregue él bueno estamos todos de acuerdo entonces ¿no? no hemos entregado el aviso no hemos entregado el aviso no podemos ir a mementos ya hay que subir un nivel más hola a los clientes les encanta hablar últimamente me tienen agotado ha llegado una solicitud powerosa pone matadme ok luego en cuanto vaya mementos sin prisa parece serio no matamos a nadie mierda ni siquiera a Akechi jo dejarme a Akechi una persona nada más solo uno no mataremos a nadie somos como Batman aunque provoca muchos accidentes de tráfico no parece serio el hombre está de pena y los detalles que me pone la piel de gallina se llama Nao Minamoto se quedó cuérfaro muy joven y ha cuidado de su hermana pequeña desde entonces se ha dejado de la piel trabajando para salir adelante pero odia tanto a su hermana que no la soporta es su única familia pero no puede controlar sus sentimientos un día estaba tan enfadado que la empujó se cayó y en fin que se hizo mucho daño fue un golpe de mala suerte pero él es incapaz de aceptarlo es una forma de expiación como está la hermana hay que quedar con el chiquillo de nuevo maldición y como está la hermana parece que bien pero él dice que no puede asegurar que la cosa no vaya a ir a peor prefiere que lo maten que se tire de un puente yo que sé porque tiene que pedirlo en mementos despertar su corazón serviría de algo ¿no? hay que acabar con sus sentimientos negativos matadme que solicitud más macabra debemos ayudarlo antes de que las cosas se tuerzan ya pero sin prisa por lo menos terminamos bien el día más noticias para nuestros héroes han engordado en estas fiestas y no le caben los trajes para volver a ponerse en forma tendrán que bailar revivir de bailar Phoenix Rangers esto es ok en el próximo episodio bailando a la luz de las alas por supuesto es referencia al juego de bailecitos vamos a hacer más cosas mientras crucigramas tienes cosas que hacer cállate gato no hay nada que hacer más importante que los crucigramas sinónimo de gripe estoy ligeramente en medio de un par de cuadrados cansancio extremo y se responde con Jesús estornudo cansancio extremo agotamiento no achus puede ser la anomatopeya puede ser cansancio extremo fatiga fatiga no había visto la F fatiga fatiga va con acento o sin acento en la I da igual sinónimo de gripe creo que es con acento verdad me he vuelto loco sinónimo de gripe con F sin acento y termina en afbar vale la he visto esto la verdad es que solamente lo he visto escrito en inglés nunca en español pero es lo de influenza esto que dicen a veces pero si está el acento seguro que no tiene acento eh es influenza que nunca jamás lo había visto escrito en español solamente en inglés ya lo tengo la respuesta es influenza imagino que han traducido el el pasatiempo y ya está enfermedad infecciosa que da fiebre y dolor de articulaciones puede sobrevivir puede sobrevivir varios días en el cuerpo humano en castellano queda raro si no es que no sé si tendrá otro nombre en castellano pero aunque la gripe es difícil de combatir por su mutación genética y se ha puesto fin a varias enfermedades parecidas como la peste bovina erradicada en 2001 vale no me entera de nada y creo que lo he leído mal pero vaya ni siquiera yo podía resolver eso no sé qué guay fantástico un punto vamos a dejarlo aquí en latinoamérica si que se usa influenza yo es que en España no lo he oído nunca yo creo en inglés si que lo he visto escrito alguna vez pero vale lo que sea nos vemos el próximo día que no sé cuándo va a ser porque esta semana que viene tenemos la navidad ya con un poco de suerte mañana puedo hacer live stream ya veremos no estoy seguro la cámara no la he vuelto a poner así que estos días el final de diciembre principio de enero siempre es un poco complicado pero intentaré hacer live stream cuando pueda con un poco de suerte si puede ser mañana puedo hacer live stream y a ver si podemos dejarlo preparado para ir a mementos y si lo dejamos preparado para ir a mementos sería lo ideal porque así farmeo en mementos hago las fusiones y ya cuando quiera ser que volvamos tenemos muchos más chetos todavía en realidad no mis personas están preparadas ya lo único que podría hacer es subirlas a nivel 99 y subirla de nivel a los aliados los chetos están puestos ya se acabó nos vemos hasta luego adiós 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 hasta luego adiós adiós